Destruyen con críticas a la nueva novia de Chris Evans, la tachan de horrible, no creen que esté a la altura de semejante galán. No a todos les agradó la noticia de que el protagonista de Capitán América, el sensual actor Chris Evans, de 34 años, uno de los solteros más cotizados ya dejó de serlo, pues descubrieron que por fin tiene novia. Pero cuando supieron de quién se trataba, rápidamente le llovieron críticas, y no malos comentarios por la hermosa pareja que harán, sino todo lo contrario, ya que los internautas destrozaron con todo lo que tenían a la pareja del actor. Se trata de Gennie Slate, quien también se dedica a la actuación. Desde hace tiempo son amigos, pero ella estaba casada, por lo que les impedía dar el siguiente paso, hasta que en marzo pasado salieron juntos, y dos meses después ella terminó su matrimonio de tres años, según reporta WS Weekly. Ahora, Chris ya puede presumir a los cuatro vientos que tiene una mujer a su lado que lo hace feliz, aunque no a todos les dé gusto, ya que la tachan de fea y critican que no sea una belleza, como se imaginaban. Las redes sociales no aprobaron esta relación y a Jenny la reprochan sus características físicas, ya que no está a la altura de del galán de Hollywood, quien es considerado uno de los más guapos del momento. Y no solo que sea bien parecido, sino que en estos momentos podríamos decir que está en la cima de su carrera ya que está interpretando al Capitán América uno de los personajes favoritos de Marvel, que le vio Chris, alguien que me diga el hechizo que usó para enamorarlo, entre otras críticas más subidas de tono que definitivamente califican este noviazgo como absurdo, pues ni con maquillaje le ven lo guapa a la mujer. Si tienes una opinión, los comentarios están abiertos. ¡Gracias!